¿Se revela la verdadera razón de la separación de Marlene Favela? Se dio a conocer recientemente la verdadera razón, al parecer el ex de Marlene Favela tiene un gran problema y se revela que la engañó mientras estaba en cuarentena después de que nació su hija. Marlene Favela de 42 años confirmó su separación del australiano Shelley de 47 sin dar los motivos, pero al parecer una expareja de él reveló la verdadera razón. Marlene es la tercera esposa a la que Shelley bota con una bebé, antes de casarse se lo advirtieron, sabía que él abandonó a sus dos anteriores mujeres dejándolas con hijos, pero Marlene pensó que con ella sería diferente solo por ser bonita y exitosa, no quiso creer hasta ahora que le tocó vivirlo a ella y que al parecer lo encontró en plena acción. Estaba viviendo en Los Ángeles y tras dar a luz a su niña, Marlene estuvo en cuarentena posparto, como cualquier otra mujer, así que Shelley buscó a otras mujeres, ya que es un mujeriego. Le dijo a Shelley que iría a un centro comercial con la niña, el cual está lejos de donde vivían, entonces él pensó que tardaría y metió a una mujer a la casa, pero Marlene regresó antes de tiempo y al entrar lo descubrió. Él le dijo que era hombre y tenía necesidades, pero que no volvería a pasar. Al parecer Marlene no habría revelado la verdad por miedo al que dirán en los medios de comunicación. Gracias por ver el video.